Bienvenidos a Maya Ubud, nos encontramos en este hotel que tiene particularidades balinesas. No estamos en un hotel de lujo que sea ostentoso, sino que se utilizaron todos los elementos locales para darle esta ambientación tan cálida que hoy nos permite disfrutar tanto de sus instalaciones. Este hotel es de propiedad de un chino balinés que radica o que vive en Australia y que decidió hacer de este hotel un hotel para mostrar lo que era la forma de vida de un pueblo balinés tradicional. La palabra Maya significa oculto, porque este hotel se encuentra oculto dentro de este bosque pluvial. El arquitecto contratado para diseñar este hotel, además de querer representar un pueblo típico balinés teniendo un camino central como el que vemos a nuestras espaldas, que comunica con las áreas públicas del hotel quiso utilizar los elementos locales como la madera de teca, la presencia del bambú y mucha piedra, piedra volcánica que es típica de esta región de Bali. El hotel cuenta con 108 habitaciones, de las cuales 60 son villas, que son tipo casitas particulares que se encuentran a los costados del camino y del área central o de la recepción del hotel se comunican las habitaciones estándares. Esta es la parte más inferior del hotel que tiene vistas al río inmersos en este bosque pluvial. El hotel Maya tiene varias piscinas y nosotros estamos en la última que tiene borde infinito con vistas al río inmersos en este medio natural que es realmente increíble. Además de la piscina en esta parte del hotel cuenta con el spa donde se realizan tratamientos de diferentes tipos de masajes y también cuenta con un bar donde te traen al lado de la piscina para tomar o comer algo. Así que esta es una de las partes más bonitas del hotel donde se disfruta a partir del mediodía o durante todo el día podemos decir de una vista maravillosa y del encanto de la piscina. Los hoteles de categoría en Ubud no se encuentran en el centro de la ciudad sino a unos 2 o 3 kilómetros del mismo. Es el caso del Maya Ubud que buscan estos entornos tan particulares en medio de la selva y a orillas del río Petanú como nos encontramos nosotros. Este predio de 10 hectáreas ofrece a los pasajeros, a los visitantes tener la posibilidad de realizar caminatas todos los días. Hay organizadas diferentes tipos de circuitos para recorrer el bosque y venir hasta la piscina de borde infinito. Este hotel tiene un concepto fundamental con naturaleza y con la utilización de los productos locales. Y tiene su propia granja. Podemos decir que acá lo que ellos van cultivando son los elementos que utilizan en su propia cocina. Vemos como los cultivos están a la orden del día y con una presencia muy activa a la mirada de sus propios huéspedes. Además de habitaciones estándar el hotel cuenta con 60 villas. Estas villas son como pequeñas casas que tienen la particularidad además de habitación de tener su baño con jacuzzi con vistas a su propia piscina de borde infinito. Obviamente esto dentro de un marco increíble. Fíjense el entorno en el que nos encontramos. Pagando apenas un pequeño upgrade podés llegar a estar alojado en estas villas en Maya Ubud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!